Valentina Vladimirovna Tereshkova nació en la entonces República Socialista Federativa Soviética de Rusia en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1937. En 1962 fue seleccionada de entre 400 candidatas para formar parte del Cuerpo Femenino de Cosmonautas Rusas, en una época donde se mantenía una constante lucha a nivel mundial por conquistar el universo. Pese al disgusto de Sergei Korolev, su compañero de misión, Tereshkova se orbitó y aunque no se le permitió tomar el control manual de la nave, tal y como estaba planeado, sus registros fotográficos del horizonte ayudaron a descubrir los aerosoles atmosféricos. Luego de la misión, desempeñó cargos políticos como miembro del Soviet Supremo. Formó parte del Presidium del Soviet Supremo y perteneció al Comité Central del Partido Comunista. Para 1997 se retiró de la Fuerza Aérea y del Cuerpo de Cosmonautas. El mismo año en que viajó al espacio, Valentina contrajo matrimonio con el cosmonauta Andriam Nikolayev, con quien duró 19 años de casada y procreó a su hija Elena. A lo largo de su vida, Tereshkova ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos el de la Asociación Internacional de Londres, que en el 2000 la nombró la mujer del siglo XX. Con información de Susana Cerezo, Notimex.